Resumen de noticias. Requisita en el penal de Palma Sola. Varias unidades policiales ingresaron esta madrugada al recinto para ejercer control sobre los reos. Se espera un informe oficial de las autoridades. Disputas en el antiguo mercado Abasto. Comerciantes llegaron a los golpes por los espacios públicos. Denuncian que algunos insisten en asentarse en los alrededores. Traslado desde el 26 de marzo, la presidenta del Consejo Municipal, Angélica Sosa, dio a conocer la nueva fecha para la reubicación de los comerciantes ambulantes del mercado Los Pozos. Gremialistas bloquearon Normandía. Exigen que las autoridades municipales pongan fin a la venta informal en la rotonda del Plan 3000. El nuevo mercado no despega. Cidicosa ante el viaje a la Haya le hablan a los opositores que conforman la comitiva que se trasladará en los próximos días a presenciar los alegatos. Hablan de falsa unidad. Campaña para prevenir las caries. El Servicio Departamental de Salud llegará a las unidades educativas para incentivar a los estudiantes y maestros en la constante higiene bucal. Muere el científico Stephen Hawking. Fue uno de los más importantes físicos de la historia. Ya creó la teoría del Big Bang y profundizó los conocimientos sobre los agujeros negros. Destrói el amarga oriente con 10 hombres. Pudo ganar el partido pero terminó empatando 4 a 4 a pesar de la expulsión de Vera en el primer tiempo por doble amarilla. Bornada de fútbol internacional. Bolívar recibe a Colo Colo de Chile por la Copa Libertadores de América. Barcelona definirá frente al Chelsea quien pasa cuarto de final de la Champions League. El Plan 3.000 alista su aniversario el sábado 18 de marzo celebrará un año más de creación. Alista en el desfile cívico, la serenata y la coronación de su reina. Resumen de noticias.